Lo que estamos ofreciendo puntualmente en esta oportunidad tiene que ver con un espacio de orientación vocacional-ocupacional. Apunta a los jóvenes, adolescentes que están terminando el secundario o que ya lo terminaron y comenzaron de repente una carrera y no están a gusto. Somos profesionales psicólogos que lo que estamos ofreciendo es un espacio de orientación, de acompañamiento, de contención, justamente para que la elección de una carrera profesional no sea azarosa, sino que tenga que ver con mis talentos, con mis habilidades, con mis capacidades. Hay muchas variables a tener en cuenta al momento de elegir. Seguramente que la oferta académica es una variable importante, la demanda de empleabilidad del mercado laboral también lo es, pero lo más importante es el deseo del sujeto. Y en este contexto es que nosotros, como profesionales psicólogos, estamos brindando un espacio para poder acompañarlos a los chicos en ese momento de la vida que es tan significativo, porque de esa decisión dependen muchas cuestiones que tienen que ver después con la vida laboral y con la felicidad y el bienestar de las personas como adultos, ¿verdad? Sí, también creemos que, hablamos con Gigi, que es un momento de mucho estrés, de mucha ansiedad, puede traer también problemas psicológicos del tema de la elección. Elegir es muy difícil, muy complicado. Entonces nosotros proponemos esta ayuda, esta colaboración. Bueno, a Gigi no le gusta mucho, pero yo pongo la palabra proceso, porque creo que es un proceso hasta que el adolescente pueda tomar su decisión. Bueno, en eso nosotros como profesionales psicólogos intentamos ayudar. Y también a los padres, porque uno es tres familiares, uno es tres familiares, los padres muchas veces también están ansiosos, también opinan, o sea, también ponen sus preferencias, sus deseos y a veces sobre lo del adolescente. Entonces queremos ayudar en eso. Es un programa familiar más que individual. Que incluye encuentros grupales e incluye instancias individuales también. Y como decía Abel, mucha contención y acompañamiento al sistema familiar, porque esto es algo que involucra no solo al joven adolescente, sino a su familia. Yo lo que quiero destacar principalmente es esto de pensar que la adolescencia es un momento de crisis vital, es un momento donde se definen variables que nos van a acompañar por el resto de nuestra vida adulta. Y en ese contexto, como papás, está bueno pensar que invertimos tanto a veces en el viaje a estudio, que lo pagamos en cuotas, que es carísimo, invertimos en tecnología, invertimos en ropa, en recreación. Sería significativo que pudiéramos invertir también en salud mental. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Qué día comienza? Tenemos pensado darle comienzo el sábado 21 de abril. La idea es que sea justamente los días sábados para poder adaptarnos nosotros al cronograma de los chicos que generalmente tienen una semana complicada, con doble jornada, que a veces hacen deportes, estudian idiomas. Y la idea no es sumar un estrés a la vida de los adolescentes, sino todo lo contrario. Brindar un espacio en donde sentirse contenidos y acompañados. Lo tenemos pensado para los sábados, en el horario de la siesta. Pero estamos armando los grupos. O sea, los grupos son limitados. Y la idea es que, bueno, si se puede armar otro espacio paralelo, se verá en función también de la disponibilidad horaria de los chicos. ¿En dónde se va a realizar? Estamos en Costanera del Lago, entre Gobernador Peña y Alcorta, frente a las canchas de fútbol municipal. Ahí queda nuestro espacio. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, un poco la planteo allí, pero siguiendo los pacientes que tenemos nosotros, muchos adolescentes, y esta dificultad en la elección. Entonces, Gisela me convoca y ella tiene mucha experiencia en esto. Así que es inquietud de que esta elección tan difícil a esta edad. Y no solamente era una elección de carrera, sino una elección de un proyecto de vida, es lo que tenemos pensado. Que se proyecten hacia acá 10 años, 15 años, y qué es lo que les gustaría hacer, dónde les gustaría estar. Entonces, un poco ese es el pensamiento nuestro. Un proyecto de vida, ayudarlos a esa construcción. Esto responde a una demanda, claramente, de un malestar que circula, porque también hay un tiempo de adaptarse de lo que es la vida secundaria, en la escuela secundaria, a lo que es la vida universitaria, que tiene otros ritmos, que demanda mucha más autonomía, mucha más independencia, mucha más responsabilidad. A ver, que nosotros ofrezcamos esto ahora también tiene que ver con una cosmovisión de pensar que el mundo necesita gente que ame lo que hace. Y qué está pasando, que la gente trabaja y le pesa el trabajo. Y que eso tiene que ver con no haber elegido bien en el momento en que había que elegir.